Este gran mariachi que nos acompaña el día de hoy, el mariachi azteca de México, de Pastor Bautista. Vamos a escuchar Cielito Lindo para el taller de Carmelo, Ana, Ale, Mimi y Pablo. Gracias por estarnos sintonizando. ¡Venga mariachi! ¡Venga mariachi! Cielito Lindo viene bajando Un par de ojitos en negro Cielito Lindo le colabando Ay, 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 canta y mariones Porque cantando se alegan Cielito Lindo los corazones Es el lunar que tienes Cielito Lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito Lindo que a mí me toca Acá es el lunar que tienes Cielito Lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito Lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cierto y bonito los corazones De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cierto y bonito los corazones Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito los corazones Fuerte el aplauso para este gran mariachi que nos acompaña el día de hoy Y bueno, pues ya nada, nos queda tiempo de dos canciones Muy bien, rápidamente, saludos para Mamá Mercedes que va a cumplir, que cumplió 82 años, felicidades Salud para Mara de parte de Demetrio Un saludo para el taller de Don Marcial de parte de Tere ¿Con qué nos van a complacer? ¿Con qué vamos a finalizar? ¿Con cuáles serían las dos últimas canciones que nos digan? Maestro Pastor, ¿con cuáles serían las dos?